En primer lugar es normalizarlo, no intentar esconderlo porque claramente tu pareja lo sabe, esta es una pregunta también muy común, se lo digo a mi pareja, tu pareja lo sabe. ¿Qué puedes hacer? Ser natural, no pasa nada, esto a pesar de que nadie te lo haya dicho, eso nos ha pasado a todos, hay dos tipos de hombres, a los que nos ha pasado y los que aún no lo han dicho, pero esto nos ha pasado a todos. Y lo más normal es ser normal y ser natural, comentar sobre tu pareja que a veces necesitas un poco más de tiempo para conocer a esa persona y no pasa nada. Desde un punto de vista más táctico, no más en el meollo, ¿qué tienes que hacer? Lo que no tienes que hacer es correr, lo que no tienes que hacer muchos hombres tienen la sensación de que cuando esto les ocurre tienen como un tiempo limitado, es como un reloj que va bajando y lo que tienes que hacer es intentar ir lo más deprisa posible. Con eso te estás añadiendo aún más presión, más estrés y la arteria peniana se va a cerrar más porque estás generándote más ansiedad, más presión. Lo que tienes que hacer es justo lo contrario, en general te recomiendo un juego previo largo, intentar no ir, como decimos aquí, cara barraca, es ir despacio y lo normal es que solo así, relajándote y con un poquito de tiempo funcionen mucho mejor las cosas.